Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por este interesante evento y bueno pues lo voy a hacer en español porque me siento más cómoda en eso y bueno para hacer intercultural este evento. Bueno, titulé, aunque me dedico realmente en muchas de mis investigaciones a los códices religiosos, también he pasado un buen tiempo en este proyecto como ya lo anunciaba Robert y bueno quiero agradecer también especialmente a Denise, a Claudia y a Robert por la organización de este encuentro académico. Cuando decidí participar en este coloquio pensé que desde sus orígenes Tlatelolco ha sido un lugar cargado de simbolismo y que ello se manifiesta clara y elocuentemente en sus múltiples expresiones artísticas. La que sigue, lo anterior lo he podido constatar gracias a que en los últimos años he tenido el privilegio de realizar junto con un gran equipo la curaduría de un proyecto expositivo permanente que llamamos Xaltiloli, espacio de memoria, artes, resistencia y que se alberga en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Su temática versa sobre la historia de Tlatelolco y las artes de comunidades originarias y afrodescendientes de México y a partir del año pasado también del continente americano. abrió sus puertas al público en noviembre del 2021 bajo la coordinación académica de Terio de Arte a quien agradezco haberme invitado. Así que gran parte de lo que hablaré hoy es el resultado de los aprendizajes vividos en este proyecto y las reflexiones derivadas de mi propia investigación sobre la historia y el arte de Tlatelolco a propósito del tema que nos convoca hoy. Este emblemático lugar, la que sigue, atrajo mi atención desde mis estudios de mi historia cuando me cautivaron los relevantes fenómenos históricos y culturales sucedidos en este pueblo de origen indígena por su fuerte identidad y su resistencia, primero ante sus rivales mexicas-tenochcas y luego contra el gobierno colonial y finalmente, la que sigue, ante el gobierno liberal de mediados del siglo XIX, tiempo en que perdió sus bienes comunales y fue integrado a la ciudad de Tlatelolco. La que sigue, ahí se pueden ver los topónimos de Tlatelolco en el Códice Florentino. La que sigue, estos fenómenos se han expresado de una manera creativa e inteligente, permítaseme el término sublime y tan artísticamente humana, de sobreponerse a las crisis, en especial a la de la conquista que mermó la población indígena en un 90% un siglo después. Es muy importante no olvidar este hecho, más allá de las interpretaciones y posturas políticas históricas e históricas y entender también que, pese a ello, el arte fue punto de encuentro, de negociación, de diálogo, de intercambio cultural y de saberes en donde los indígenas han sido agentes activos de nuestra historia. Esto se demuestra con claridad en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde se ensayó por primera vez en América el proyecto humanista de los franciscanos y donde los nobles indígenas se convirtieron en sabios trilingües, mediadores de los dos mundos, que llegaron incluso a estar en la rectoría del colegio y a ser gobernadores, como el caso de Antonio Valeriano. Ahí se crearon, es bien sabido, obras de la mayor importancia testimonial de la historia y el arte de este lugar, del mundo náhuatl y de otros grupos mesoamericanos. La que sigue. La que sigue. Encabezan la lista, el imprescindible Códice Florentino. La que sigue. Las ordenanzas del señor Cuauhtémoc. La que sigue. El Códice de la Cruz Vareano. La que sigue. El mapa de Utsala. La que sigue. El Códice de Tlatelolco. El Códice Coscatsi. Entre los más importantes. Y tenemos también algunos vestigios de gran relevancia simbólica, como la pintura mural de la pareja creadora. La que sigue. Ya está bastante deteriorada, pero bueno, aquí se puede ver a Cipactona y a Oshomoco, en la parte central de la escena. La Caja de Agua. La que sigue, por favor. Y el San Cristóbal de la Iglesia de Santiago Tlatelolco. La que sigue. Por mencionar las obras más importantes del siglo XVI. Lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy son reflexiones sobre algunas de estas obras de arte tlatelolca, de uno de los periodos más interesantes de la historia de este pueblo indígena, por los procesos históricos de interculturalidad y negociación que se vivieron ahí y se manifestaron en el arte, creado por artistas indígenas dentro de espacios de culto, educativos y de asiento político. Los mitos de fundación. En el origen de muchos asentamientos humanos, se aluden frecuentemente sucesos mágicos o sobrenaturales, vistos como presagios, que determinan la fundación y legitimación de espacios como asiento definitivo. Guiados en muchos casos por deidades o personajes divinizados, estos relatos son el origen de las identidades que, compartidas, brindan cohesión y seguridad al grupo. Algunas fuentes, sobre todo las más cercanas a los tlatelolcas, hablan que fue un prodigio lo que hizo que se fundara su asiento en un montículo de arena. Desde entonces, esta pequeña isleta se convirtió en un espacio sagrado, cuya fuerza simbólica se fue enriqueciendo por acontecimientos históricos de enorme trascendencia, pero muchas veces desconocidos o ignorados en la historia del arte de este pueblo indígena. Algunos de estos relatos se han visto como explicaciones de sucesos históricos que marcaron la rivalidad entre mexicas-tenorcas y mexicas-tlatelolcas, y que hicieron que estos últimos fundaran una ciudad aparte. Las versiones sobre la historia y la separación entre ellos son diferentes dependiendo en general de quien haya escrito las narraciones míticas e históricas de cada grupo. Fray Juan de Torquemada, quien pasó un tiempo en el Colegio de la Santa Cruz, refiere un tesagüitl, un presagio del mito de la fundación de Tlatelolco, de la siguiente manera. Aparecieron dos, cito, aparecieron dos pimiles que son pequeños envoltorios y deseosos. Los mexicas, de saber lo que en ellos había, desenvolvieron uno que tenía una piedra preciosa que brillaba como esmeralda, y como los dos grupos la querían, se dividieron en dos bandos. En el otro bulto había dos palos. Los tenorcas les ceden el chalchihuitl a los tlatelolcas, y ellos se quedaron con los palos para encender el fuego. Fin de cita. Pero más adelante, Torquemada nos refiere. Mirando, cito, mirando hacia el cielo los mexicas, vieron que se levantaba entre los carrizos y espadañas hacia el norte, que es donde les escribo, llamado Tlatelolco, un viento o aire a manera de remolino que parecía llegar hasta el cielo. Fin de cita. Este hecho extraño, la que sigue, se interpretó como un milagro que debieron tener un significado o señal representativa, por el que fueron a verlo algunos testigos. En el lugar donde nacía el remolino, hallaron un montecillo de arena, una culebra enroscada, una rodela y una flecha. La que sigue. Por ello, estos elementos, o algunos de ellos, fueron representados en topónimos de códices, mapas o relieves desde el siglo XVI al XVIII. Estos topónimos evocan también las diferentes denominaciones de Tlatelolco, pues se le conoció primero como Shantiloli, en el montículo de arena. Después, cambió de nombre a Tlatelolco, formado por Tlateloli, lugar del terrapleno, cuando se extendió y modificó el asentamiento por la mano del ser humano. Otros nombres, la que sigue, se refieren, que refieren las fuentes son Xaliyacac, nariz de arena, y Oseloapar. El primero, porque alude a la arena, y el segundo, porque dicen que la laguna alrededor del islote se veía como atigrada. La que sigue. Algunas representaciones de topónimos las podemos ver desde las ordenanzas del señor Fautemoc en la matrícula de tributos, como vimos, el Códice Mendocino, de Tlatelolco, Mexicanos, Azcatitlan, en el mapa de Sigüenza, en el relieve de la fachada norte de la iglesia de Santiago Tlatelolco en el siglo XVII, y tan tardiamente en el siglo XIX, en el Códice García Granados. Del espacio simbólico y el poder. La que sigue. La separación de los tenorscas y tlatelolcas causó una rivalidad persistente a lo largo de varios siglos. La disputa por el poder entre los dos grupos giró en torno al uso del espacio, la justa y terrestre, y los límites entre las dos ciudades que se acercaron tanto hasta unirse por las chinapas fueron tema de conflicto, pues en ambos casos los asentamientos se expandieron y la necesidad de los recursos vegetales y animales fue creciente. Sin embargo, la que sigue, antes de que las tensiones entre ellos hicieran crisis en la guerra de 1473, cuando los tlatelolcas sucumbieron bajo el ejército tenorsca, llegaron a ciertos acuerdos. La que sigue. Así lo revelan varias fuentes, entre ellas el documento de extraordinaria importancia conocido como las Ordenanzas del señor Cuauhtémoc, del que se ha dicho es el documento histórico escrito en náhuatl con caracteres latinos y el mapa indígena más antiguos del continente americano, pues se realizó en 1523. Se trata de una copia de otro documento más antiguo, posiblemente de 1430, cuando los mexicas vencen a Azcapotzalco, sobre los acuerdos que tuvieron Ixcoatl y Cuauhtlatoa para fijar los rinderos de la laguna pertenecientes a Tlatelolco y sus derechos de pesca. La que sigue. De acuerdo con Perla Valle, en el mapa incluido en las ordenanzas, los espacios sagrados están señaladas en los sitios de culto dentro del área correspondiente a Tlatelolco, como lo expresa esta autora. La laguna no solo se consideraba aquí como proveedora de productos integrante de un patrimonio territorial y de una jurisdicción política, sino que también formó parte de la naturaleza circundante más inmediata y fue un elemento presente en la cosmovisión de los mexicas, tenochtas y tlatelolcas. Fin de cita. En esta fuente se relata y se pintan los espacios sagrados. ¿Le que sigue? Pongo el dibujo porque la verdad es que el documento está bastante deteriorado y si no, no me van a seguir. En esta fuente se relata y se pintan los espacios sagrados de Tlatelolco, marcados con circulitos azules que indican mojoneras. Están marcados con estos círculos que yo le agregué. No podría ser de otro color de acuerdo a la cosmovisión náhuatl. Estos puntos están señalados del 1 al 12 y se acompañan con la usual manita. que aparece en varios códices del siglo XVI que indican, en este caso, la dirección de lectura de los límites de Tlatelolco. En muchos de estos lugares se celebran sí ritos de sacrificio en honor a diversas deidades. En la misma fuente se dejó testimonio escrito y pintado de hecho. Por ejemplo, en el numeral 6 a la izquierda se indica que el lindero va por Tlatíac donde hay un malantial, patos y peces señalados en la imagen de la de izquierdo abajo. Un área que también está señalada en el mapa de Uppsala. la siguiente es decir, en esta parte del lado donde aparece de la izquierda donde está la flecha ahí está, digamos, el manantial y de este lado aparece la zona en disputa, digamos, entre Mexicas y Tlatelolcas. Un área que también está señalada la que sigue es bueno, que está señalada en el mapa de Uppsala que es esta zona que estoy marcando con la flecha que es justo entre el límite del albaradón de Agüizotl que sería el de abajo y lo que se conoce como el mismo y el albaradón de Nezahualcóyotl. Según Perlavalle se trata posiblemente la que sigue de la Casa de la Niebla a Yaucalquitlán lugar sagrado de la laguna. Sahagún dice que en este lugar están, cito, están las estatuas de piedras verdes y cuando se mengua la laguna quedan en seco y parecense las ofrendas de copal y vasijas quebradas. Allí también ofrecían corazones de niños. Fin de cita. Otro lagar muy importante y que marcaba un límite claro y visible del poniente oriente entre Tlatelolpo y Tenochtitlán fue Tepetzingo, hoy Peñón de los Baños, donde había un manantial sagrado y era escenario ritual donde se llevaban a cabo sacrificios y ceremonias en torno a las fiestas de Atlucagualo y Toshcatl. Tepetzingo fue motivo de un litigio en 1704 entre Tlatelolcas y un particular que se decía propietario del Peñón y por el cual se conoció esta copia de las ordenanzas. Así, este documento no sólo trata de la representación de los límites de Tlatelolco en 12 puntos significativos, sino la memoria de un espacio sagrado que se reiteraba mediante el ritual y la festividad. Quizás el décimo tercer lugar sagrado sería el propio recinto de Tlatelolco donde estaban los templos gemelos de Huixilopoztli y Tlaloc, las principales deidades de los mexicas de ambos grupos. Aunque se ha cuestionado recientemente la antigüedad de las ordenanzas, el hecho es que los Tlatelolcas siguieron aludiendo al acuerdo tomado entre Ixcoatl y Coautlatoa. Si este documento fue realizado en 1523 como se pensaba o a principios del 18, lo importante destacar es que los Tlatelolcas lo usaron para reivindicar sus derechos económicos territoriales y políticos. La que sigue, la restitución de los derechos perdidos. En efecto, uno de los aspectos más interesantes de la historia de Tlatelolco es que paradójicamente después de la conquista su jerarquía y autonomía fueron restituidas. Pues los Tlatelolcas recuperaron el derecho perdido a nombrar a sus propios gobernantes después de haber sido derrotados por los Tlatelolcas en 1473. Fue Atriacar, señalado a mano izquierda en este Códice Koskatzin, quien, al mando de su ejército, gana la guerra contra Tlatelolco y cuando Mokihwix, aquí a la derecha, muere aventado por las escaleras del templo de Huichilopostre. Mokihwix, pues era uno de los gobernantes más importantes de Tlatelolco. Las consecuencias de este conflicto armado fueron desastrosas para Tlatelolco. El palacio y el templo fueron arrasados, la población saqueada, el tianguis repartido y se obligó a los Tlatelolcas a pagar tributo cada 80 días de allí en adelante y a participar en las guerras de conquista tenorcas. La derrota también implicó la pérdida de la independencia política, es decir, del Tlatocayotl o señoría indígena. A partir de entonces, Tlatelolco fue gobernado por representantes o cónsulos de Tenochtitl hasta Pautero. Sin embargo, dos años después de la derrota del 13 de agosto de 1521, que malmente se dice que fue en Tenochtitl, no, fue en Tlatelolco, se restituyó su independencia política y pudieron elegir de nuevo a sus gobernantes. Cabe preguntarse si no fue esa restitución resultado de una negociación entre Cuauhtémoc y Cortés, pues de hecho éste le perdonó la vida después de ser capturado, la que sigue, luego lo usó en la campaña a las higüeras y cuando sospechó de sedición finalmente lo mandó a orcar. La que sigue, otro testimonio indígena de gran relevancia y de gran importancia histórica y plástica la podemos encontrar en el Códice de Tlatelolco. Se trata de un documento pictográfico y pictórico elaborado en papel amate que presenta el sistema de escritura náhuatl e imágenes con influencia europea y donde también se expresa la restitución de la autonomía. para Perla Valle el hecho de que en la lámina 1 se representen 70 años formados por los tres glifos del año con el numeral 20 arriba a la izquierda señalado más los 10 glifos del año del menor tamaño significa que estarían haciendo referencia al momento en que se perdieron los derechos. Así de acuerdo con ella las narraciones históricas de sucesos políticos buscan reivindicaciones de la nobleza indígena tlatelolca ante el gobierno virreinal especialmente de su protagonista don Diego de Mendoza y Malhuachi séptimo cacique que gobernó entre 14542 y posiblemente hasta 1562. Este cacique al que se le hizo juicio de residencia buscaba legitimar su genealogía familiar se decía hijo de Cuauhtémoc y descendiente de Moctezuma y destacar los méritos y servicios de tlatelolco en las empresas de guerra y conquista españolas. Este códice realizado alrededor de 1562 posee una interesante concepción simbólica de la representación del espacio donde los personajes que se quieren destacar son pintados en mayor tamaño implicando con ello una relevancia política que se quería destacar. Es importante también señalar que él o los tlacuilos adaptaron el sistema de escritura a nuevas palabras y ejecutaron con gran maestría los cánones estéticos renacentistas tales como el naturalismo en la proporción de la figura humana el uso de perspectiva y sombras para representar volumen y al mismo tiempo el uso de una línea gruesa para el contorno que recuerda a la tradición indígena antigua en códices y demás obras pictóricas la jerarquía del tamaño de las figuras de las láminas también se expresa en los topónimos la que sigue otra obra realizada en Tlatelolco de enorme importancia es el mapa de Uppsala pues se trata de un invaluable testimonio pictórico espacial que según los especialistas detalla con bastante exactitud la traza de Tlatelolco y la cuenca de México la que sigue se piensa que fue realizado en el colegio de la Santa Cruz también y se calcula su elaboración hacia 1550 entre otros muchos aspectos geográficos y de la vida lacustre de sus habitantes se pintaron la que sigue las ocho ermitas que se construyeron sobre los basamentos de los templos prehispánicos de cada uno de los barrios en este mapa se delinearon la iglesia de Santiago la plaza el mercado la fuente con la seca que surtía de agua a la parcialidad procedente de los manantiales de Azcapotzalco entre muchas otras cosas que no me da tiempo de detallar aquí se ha discutido si la fuente que está representada en este mapa puede aludir o no a la caja de agua es probable que si lo fuera pues se encuentra al sur del templo como actualmente se puede observar previo solicitud y permiso de las autoridades de Lima pero quizás se trata de otro espacio menos privado que esta pila Pablo Escalante y Aman Flores han propuesto recientemente que se trata de una pila bautismal por la cruz la que sigue la que sigue perdón la anterior es la fuente aquí se detalla digamos lo que algunos proponen que puede tratarse de la famosa caja de agua ahora si la que sigue y tenemos apenas si se ve pero en la parte central de la imagen está la cruz y por ello entonces por estos motivos y por otros motivos sagrados de la cosmovisión indígena que se encuentran representados en sus muros pues se propone que realmente no era un espacio para solamente surtir de agua sino que podía ser un espacio también de culto además de la pintura fue cuidadosamente esto es algo muy interesante la pintura fue cuidadosamente enterrada por los mismos tlatelolcas en el siglo XVII costumbre que como nos ha mostrado Claudia Birtenham también se usó esto en las pinturas de Cacasla y también lo hemos podido observar en la investigación que realicé en el caso de las pinturas de Tamuín donde también encontramos pintura mural enterrada y digamos ofrendada entonces por el momento pues basten estos pequeños ejemplos de la gran diversidad y riqueza que tenemos de Tlatelolco para mostrar digamos estos espacios que están reflejados en documentos y en obras de arte como espacios sagrados con un gran simbolismo y que bueno este pueblo indígena realmente pues expresa a través de estas obras es un pueblo que está pletórico de arte de memoria de cohesión identitaria donde los espacios simbólicos y sagrados se presentan reiteradamente en obras realizadas por los más versados artistas de su tiempo muchas gracias aplausos 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 Gracias.